y el limón bueno ya entonces ya se ya ya finalizamos que aquí con el huichidis poniendo que falta ahora toca a las mujeres que hacer ahora nos toca vamos a almorzar ay dios ya no se lo da mi carnita asada yo quiero coca porque de una vez chiqui regalame que como ya todo ya alcanzado regalame un poco de agua yo traje frijol para dos ya aquí cuántas líneas de carne compraste te voy a dar por pedacitos mientras grabas te pongo un poco de frijol aquí agarren su pedazo de carne ahí tiene su agua mira roma patojos aquí tengo frijol mira la chiqui regalame el pedazo de carne es así para que como sea ustedes puedan ir agarrar tengo agua entonces si esta bien tu pedazo huicho Daini este Cati jajajaja agarren vasos de agua esta es coca y si quieren pérdida tu pedazo huicho le digo yo pero yo pérdida para el sachon todavía agarren mas tortillas gracias si quieren mas tortillas aquí hay y si quieren mas carne también Luchi ya me dio la chiqui ahi hay mas frijoles el frijol es al gusto de que quieran agarrarlo chiqui agarre su carne sabes donde voy a agarrar frijoles como no tiene carne esta sabroso esta rico pues esta suave la carne quieres otro pedazo roma casi aquí porque hay una voy a servir mira mira que le cae un animalito ya vien le cae un animalito chiqui chiqui ajajaja yo pensé que si chiqui echame frijoles aquí a mejor ahorita esta carne coma la chiqui de aromadita no esta ni muy condimentado ni muy bien esta bien rica ay no hay donde echar frijoles para la madre yo siento que las tortillas no van a alcanzar gracias gracias porque de aquí llamele a minor que traiga otros yo que tengo teléfono se le acabó la carne yo voy a hacer como yo ya lo es ya sí sí de hecho luchidas de más pero se me olvidó eran platos de chabla ya había en mi casa se me olvidó traer el agua es que andaba de buscar en un encuentro para traer frijol no voy a botar acá ni burro hasta aguacate trajo la yange no la yacy yacy es rolape yacy trajo aguacate ustedes no se imaginan que trae aquí es una libra de sal y no porque no no balcas préstame su tapadera agárrela de que rato me la he hecho para que no la he puesto en el suelo si por qué no le he puesto en el suelo aquel cuanto que ahorita le he puesto a la calle de chon y aquí calcula que va a alcanzar de qué la carne me gusta ah si marco ya ya todos agarramos yo gordo te pedí y gordo me dice o que eres gordo vos después que esta dividido quieres un pedazo de aguacate ah simón yo no puedo llevar jajaja 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 o sea que falta aquí un estándar para poderlo va para que esté grabando así jajaja jajaja ah ya ya viene dice ya no puede bien pues es que si no no van a alcanzar es que si no no van a alcanzar jajaja 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 ah bueno esta bien gracias que dice que es que si para que alcance porque si no van a darle bajo solo mira we jajaja 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 bolsa de guapo jajaja 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 muchach no lo quitan es pura mentira tomas miel con limón el guaro no quita yo tengo miel yo tengo miel yo tengo miel en la casa yo tengo miel en la casa en la casa hay todos tienen miel ahorita muchachas a la hora la andan buscando y no la encuentran donde se hay un pote yo tengo pero el donde se reproduzca y el de mue jajaja esta gran buena por el hambre que tenemos ya no hay tortillas ya no hay tortillas bien cuando se esconden uno trabaja macizo mucho no esta riendo cosas eso para que es maino? para cargar el no tiene que poder de tanto estar iiii iiii mas bien se le fue la carga este no quiere mas tortillas dijeronme? mhm vale listo este yo fui a comprar 5 billetes que tienen ya lo voy a poner ya lo voy a poner voy a comprar ah bien sobró ah bien sobró vueltas ah bien sobró vueltas si aquí aqui estamos mira ahí sobró vueltas simon de cual burro? ah de los tuyos ah que di cincuenta barras a cien barras va a cien barras no me diste simon no le di uno de cincuenta a los patas eso sobró a ver de que? de que? ah que voy a quitar yo fue lo de cemento que ese dia este dia alla la gente agarraste una bolsa de cemento de la casa ah si? vaya y que te voy a decir burro y el y el sepa madre dale ahí esta si de nada hermano esta bueno esta buena la carne miren la coca se bajaron la pepsi ni la tocaron ah porque esa abrieron primero porque yo quería la coca tiene mas sabor la pepsi ni la coca tiene mas sabor yo lo siento igual no saben que es lo que yo disfruto nada mas? el gas el gas quemo aqui y se siente rico ahora el agua el sabor y todo nada yo solo el gas me gusta estar tomando se siente rico me vas a meter tu yumbo aqui en la boca de pangu lo voy a meter y vas a ver se va a bajar fíjate cuando llevo carne asada asi saliendo mira empiezo a comer porque ya si lo dejan ahi por unos 4 horas ya no me dejo cual? la carne asada? si cuando llevo la carne asada lo que tiene que hasta la terminar de asar cuando la comien no la sentiste tan caliente como un caldo o algo que tenete esperar un momento para dale pues el caldo asi bien caliente carrito no a mi lo que me gusta comer a medio dia es un caldo de resto sabes porque? no le saca el calor le saca el calor y con aguacate todavia ahi adentro y dos limones y un guaro no chupa la chiqui un guaro no chupa la chiqui un guaro yo no dije guaro yo no dije guaro si que porque fue asi pues la madre ah pues si me calla como que todos pero mire para maya que no sentís calor con esas botas no hay nada la cate esta mala ahorita entonces se preguntaran porque ella no habla porque si habla le duele la garganta tiene mala garganta Si no, alguien estuviera hablando. Si no, alguien estuviera hablando. Mira pues, si estuviera buena, ella no paga de seguir. Ya paga la doy. Yo le digo... ¿Quién quiere para el riñón? Yo, quiero vitamina. Mira Marco, como hizo el aguacate, mira. No tira pinta, pero ahí va. Mucha, pero si... ¿Qué les iba a decir yo? Ya si ahí tenía cuantas moscas muertas, pero vos me lo dijiste así, yo no lo limpie. Ahora pide comida. Mira, ya había un vaso que le entra. Y esa es coca. Dámelo a mí. Ahora pide comida, el burro, el aguacate y todo. En medio de la que a veces conocimos a... Mucha, pero ¿y qué están hablando? Si ahí adentro se va a revolver todo. Aquí comen rico. Aquí van a comer más, así que... Mira, para que no le pida comida, para que no le pida carne, le quiten. La carne así la hace... Yo y Maynor. Yo y Maynor. O sea, mira, ellos quieren pasar de carne. Maynor no está comiendo nada. Mira, Maynor está comiendo. Él te puede ver que no estás comiendo, él no te va a ofrecer. No te da. ¿Y si uno le pide lo que hace? ¿Vas a querer eso? ¿Qué va a comer uno así? Yo me he comido ese pedazo de carne que lo han visto. ¿Qué me he comido? En eso tiene el gusano ahí. Tiene el gusano en la boca de Marco. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde si comimos rico? Dicen Marco, aquí si com... ¿Vas a retortearle a Choy o 28 más? Ah, ¿por qué no hay tortilla para comer? Ah, sí. Una y dos, ahí nada más. Dicen Marco, yo no sé por qué comí huevo hoy. ¿Cómo no se tenía carne? Ah, por la cosa... ¿Roma vas a querer otro pedazo? ¿De qué? Un abbre. Relaja un poquito de carne y de agua. ¿Cómo se llama? Espezo. Ya no vas a querer otra tortilla. Ah, bien. ¿Aquí? El oso. ¿Dónde está tu vaso? Ah, otro usamos. Aquí hay un montón. A esta vaselera para quemar los tortos. Mucha, ¿saben por qué uso vas a echarle a la casa a veces? Porque... Para no estar lavando, ahí más lo quemo ya. Porque a la hora de estar lavando, este... Te paraste en el aguacate de Wich. No, hombre, si ya lo sé. ¿Tiene Wich? Así. No se fue. A matar la Wich. No, hombre. No se la va. Mira, me quiere dar paso. Y tengo hasta así. Me alzamos una tortilla completa. No se puede. Vaya que no me vieron. ¿Cómo te van a olvidar? Yo se lo hice. Para más de mayo, un boludo. Un boludo. Dejame. El hambre, papá. El hambre hace que... Vaya que se la está ensinada. Que conmigo todo eso y no lo hagan. El pobrecito. Estaba de la oleada pura figura. Malabona. para caramba chichano después de hacer una broma si no es mala onda no se puede llamar que estaba diciendo yo le iba a dar del mio ¿quieres frijol? Magna prefiere aguantarse el hambre y no comerse el de más Magna prefiere aguantarse el hambre y no comerse el de más ¿por qué? ¿ya no quieres? ya no quieres dale wey dale 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 burro ¿quieres? ¿que es? ¿que es? si para la madre yo lo rechazo ustedes están tratando de que haga críticas de que lo rechazo si va a haber críticas todo rechazo no no es eso si de todos modos va a haber críticas rechazo no es eso todo manoseado lo tiene el basur no wey mira es como cuando le hace ya pues el Bottas está comiendo eso wey eso es lo que estamos haciendo bueno y el burro está buscando la mujer la manera de que la manera de que critiquen al Bottas agarra come el Bottas se lo pone pa la madre después de pa la madre es el Bottas alejar esa vaina mira como me rechaza la comida como agarro una tortilla del plato del Bottas agarra comida del plato del Bottas y se lo mete en la boca sabes que lo que estaba dando aquí que como el Bottas tenía una maña de pedir a cada rato si vos mirabas él también querías sabes que es lo que hacía agarraba casi esto me lo echaste vos o el burro lo tiró plato no yo te lo eché yo lo tiré y vos no te diste cuenta como hace el Bottas como hace el Bottas yo se lo daba el Bottas el Bottas me ha tanto me pide yo Bottas mirale va a querer solo así lo pide wey solo así lo pide solo así lo pide bueno muchachos damos un adiós y buen provecho adiós adiós buen provecho muchas gracias una foto ahí para la gente que nos ve ya comimos porque trabajamos como negros que te vaya bien